Imagen presenta, bien y saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de la obesidad infantil en la primera parte del programa. La segunda, cómo podemos redefinir nuestro inconsciente. Así que quédese con nosotros en todo el programa porque vamos a aprender juntos. Y hablando de obesidad infantil, un problema muy serio. Muy serio en nuestro país, sobrepeso y obesidad. El número uno en el mundo en obesidad infantil y sobrepeso. Y te doy la bienvenida, Tere Rodríguez, asesora en metabolismo de NaturalSlim. Como bien sabe, NaturalSlim, que lo comentamos, es un plan, un sistema educativo de buenos hábitos de alimentación y ayudas naturales para mejorar el metabolismo. Y algo que comentábamos fuera del aire, querida Tere, es que hay el tema de los chicos. El tema de que entiendo que las redes sociales, todos los medios electrónicos, ya no están saliendo como antes. En mi época, me escucho como viejita, en mi época cuando salíamos a andar en bici, patines, a correr, a jugar, ya no es igual. Y entonces están siendo muy sedentarios. Sí, correcto. Bueno, primero, gracias por la invitación, de nada cuenta. Efectivamente, México es uno de los países con los primeros números de obesidad infantil. Y lamentablemente es porque no hay un… Gracias. No hay como tal un conocimiento, una base, en la cual le dé las herramientas a los papás para que realmente puedan, pues obviamente puedan, pues ayudar a los chicos desde temprana edad. Exactamente, ya los chicos ya no están saliendo a andar en bici, ya no corren, ya no hay ninguna actividad física. Y si a esto le damos también una alimentación a base de alimentos procesados, azucarados, pues obviamente los niños están presentando complicaciones en enfermedades importantes. Estamos hablando que ya no están llegando niños a muy temprana edad con enfermedades cardiovasculares. Eso es impresionante. Exacto. Diabetes que antes era del adulto. Exacto. Correcto. Sí, acá datos que nos da la Organización Mundial de la Salud, nos dice que de 10 niños solamente 2 están consumiendo frutas y verduras, por ejemplo. De 10 niños. De 10 niños. Entonces dices, ¿qué está pasando? Nos vamos a ver sus actividades diarias y realmente los chicos no están consumiendo nada saludable, no consumen proteínas, pero sí consumen la sopa instantánea, las sopa instantánea, las sopa instantáneas. Exacto. Las porquerías, pero no te lo diga. Exacto. Y bueno, lo otro importante es que nos vamos al hábito diario y es no hay consumo de agua, de agua simple. Hay refrescos, hay agua azucarada, pero no hay agua. Entonces, cuando analizamos más internamente qué pasa, los niños están teniendo ya problemas mentales. O sea, ya hay depresión, hay ansiedad. Nos vamos a la escuela y hay niños que no están teniendo concentración, no están aprendiendo. Entonces, realmente sí debemos de buscar soluciones para ellos. Pero no soluciones mágicas, que eso es bien importante. Necesitamos que nos eduquen, que sepamos el porqué de las cosas y también saber cómo está funcionando el metabolismo. Y antes de que se nos vaya el tiempo, porque no quiero desaprovecharte, querida Tere, es tenemos una evaluación de metabolismo gratuita, incluyendo a los pequeños. Correcto. Para saber qué está pasando, porque antes, y lo tengo que decir así, veías a un niño gordito, así todo, y decías, ay, está bien rozagante, sanito, ¿no? No. La obesidad, insisto, no es un tema de estética, es un tema de salud. Correcto. No es que seamos gordofóbicos, ni mucho menos. Es un tema de salud. Entonces, no podemos romantizar el hecho de, ay, es que hay gorditos felices. No, no hay gorditos, puede haber gorditos felices, pero no sanos. Sí, correcto. Sí, no, por ejemplo, Frank Suárez, que creó este sistema hace más de 20 años y que escribió estos libros, Poder del Metabolismo y Diabetes Sin Problemas, nos deja esta base justamente para que nosotros tengamos las herramientas y pueda enseñar a los niños, ¿no? O sea, ya dejemos de ser esa generación que lamentablemente dicen, vamos a enterrar a nuestros hijos. Los seis, es horrible. Es la frase más fuerte que podemos escuchar. Estoy de acuerdo. Sí, por eso NaturalSlim, digo, ya tiene más de 24 sedes presenciales al lado de la República Americana alrededor y justamente por eso queremos que, ahí van los regalitos, queremos que nos contacten a las primeras 10 personas, les vamos a regalar su libro, obviamente que nos escriban. Eso es importante. Al WhatsApp es el 55, 81, 85, 37, 43, 42. Va otra vez, 55, 85, 37, 43, 42. Van a, las 10 primeras personas van a tener el libro, El Poder del Metabolismo y todos los que escriban van a tener su recetario digital. Exactamente. Para que vean que no es complicado, ni es una dieta restrictiva, simplemente es enseñarnos, alimentarnos. Y pues bueno, tenemos ya más de 8 millones de seguidores en Metabolismo TV. Entonces, creo que hay mucha información, muchas herramientas que les podemos dar a los pequeños. O sea, de entrada, primero nosotros eduquémonos para que les demos esta información a ellos. Yo creo que ya es momento de tomar acción. Vamos a estar pagando el precio muy alto. Mucho. Y de verdad, es algo que lo estamos viendo con el incremento de enfermedad metabólica, como diabetes, como hipertensión, como enfermedad cardiovascular. O sea, de verdad, sí hay un tema que tenemos que tomar acción ya. Ya. Es el momento. Porque después va a ser muy tarde. Correcto. Y ahora, entonces, tenemos los 10 primeras personas que marquen al 55, 85, 37, 43, 42. Además de que tienen su evaluación de metabolismo gratuita, tienen su libro, Diabetes, no, El Poder del Metabolismo. Y las tres primeras, aparte, un magnesio. Así es. Que me encanta. El magnesio es un gran suplemento. Es un mineral básico para diferentes funciones del organismo. Sí. Y siempre lo que van a obtener al mandarnos un mensajito, obviamente, sí escriban que nos escucharon o nos vieron aquí en tu programa, porque van a tener esa asesoría personalizada. Esa es la gran diferencia de lo que hace NaturalSlim. A lo otro. A diferencia de cualquier otro. No es una receta de cocina. No es una receta. Tú hazla, tú hazla, tú hazla. No, para nada. No es algo mágico. Es algo personalizado. Nos vamos a enfocar en lo que realmente tiene la persona. Vamos a analizar la condición actual y de ahí vamos a trabajar a hacer un programa especial para cada persona. Checan energía, checan si estás hidratándote bien, qué estás comiendo, qué alimentos son buenos para ti. Pero esto es personalizado. Y tienen su evaluación de metabolismo gratuita. El libro, el recetario y las tres primeras hasta magnesio. 55, 85, 37, 43, 42. NaturalSlim no es una cuestión de bajar de peso. Es un valor agregado. Es para cuidar nuestro metabolismo. Pero obviamente también van a bajar de peso. El plus. El plus. Te agradezco, Teres Rodríguez. Es un placer. Igualmente.